Ella es Patricia Pacho Ruiz, directora de la fundación Mujeres que Viven, que apoya a mujeres que padecen cáncer de mama y que ha logrado inspirar a miles de personas que, como ella, ponen el corazón en el apoyo a las mujeres con este padecimiento. Como parte de las acciones, opera desde hace cuatro años la Estancia Madre de Guadalupe, un espacio digno donde reciben a los pacientes con cáncer que acuden a Mexicali a recibir su tratamiento oncológico de otros municipios y estados del país. Ahí lo recibimos y como todo lo que se ofrece en Fundación Mujeres que Viven es sin costo alguno para el paciente. Han otorgado 165 operaciones reconstructivas, 1,322 pelucas oncológicas, así como 1,813 prótesis mamarias. En la fundación tenemos una meta, la meta es vivir. Por esto, Patricia Pacho Ruiz es ciudadana del año 2024 en Baja California. ¡Gracias!